Muy buenas tardes, soy Angélica Aragón, actriz mexicana, invitada a este festival número 44 de cine en La Habana. Feliz de estar aquí nuevamente, no es la primera vez que visito Cuba. Mi familia es parte del jurado del festival, cosa que fue circunstancial, yo no lo sabía cuando me invitaron para asistir por parte de la Embajada de Cuba en la Ciudad de México. Pero comentándoles a mi sobrina y mi yerno que viven en Suiza y que son egresados y maestros de la Escuela de Cine en San Antonio de los Baños, les dije, me están invitando al Festival de Cine en Cuba, me dijeron, pero nosotros somos el jurado. Entonces mi sobrina, Juliana Fanjul, es jurado, dentro de tres o cuatro personas que lo conforman, del documental. Y mi yerno, Carlos Ibáñez, en la categoría de ópera prima. Entonces yo estoy feliz porque finalmente, en primer lugar, mi familia, la que no veo seguido porque viven en otro continente, y mi nieta que está aquí, Adel. Y segundo, porque hay un vínculo grande entre mi familia y este país. Mi padre, actor también, fallecido ya hace casi diez años, José Ángel Espinosa Aragón, muy activo en nuestras cuestiones sindicales, fundador de la Asociación Nacional de Actores de México, de la Sociedad de Autores y Compositores de la Música de México, de la Asociación Nacional de Intérpretes, etc. tuvo muchos vínculos en los años 60, yo creo, 70, con este tipo de asociaciones equivalentes en Cuba para establecer una hermandad, ¿no es cierto?, entre grupos de actores de cómo se establecen estos festivales, que se encuentran personas de todo el continente, vienen gente de Europa también, en una convivencia social, pero que esperamos tenga frutos dentro de lo laboral y profesional. Entonces, yo estoy feliz de estar aquí, hay algunas películas mexicanas, una ópera prima corto, de ópera prima también de José Esteban Pavlovich, estuvimos en Pláticas para hacer su segundo corto, que filmó ahora en noviembre, por cuestiones de fechas yo no pude estar, pero me encuentro con una representación yo creo que interesante de nuestro cine acá, hay una película dirigida por dos hermanos, que son hijos de un guionista muy importante en México, entonces estamos viendo ya las nuevas generaciones. Este director que le mencionaba, Pavlovich, que ganó algún reconocimiento en Canes este año, y que me sorprendió mucho que ver a su película aquí, en esa categoría de cortometraje ópera prima, pues es un muchacho de 34 años, 35 años, entonces me parece que es interesante esta exposición internacional, a todos los medios, del cine joven. Sin embargo, en mi país, ya fuera de este festival, yo considero que los apoyos que se dan al cine, hay varias instancias que se han inventado, por ejemplo, compañías grandes, industriales, en vez de pagar una cantidad de impuestos al gobierno, eso se retiene para invertir en el cine, entonces hay ciertos apoyos, pero generalmente se le dan a la gente joven, y mi defensa de los directores ya reconocidos, establecidos, premiados, es que no se les da oportunidad de trabajar, porque ya tiene más de 60 años, ya tiene más de 70 años, y luego, ¿cuál es el problema? Pero creo que eso es una injusticia que se comete en mi país, en relación a los directores ya consolidados, porque se da preferencia a los jóvenes, sí, pero el costo de una película es equivalente al proyecto que dirija un director maduro o un director joven, o sea, no por ser un director ya establecido, tiene acceso a más fondos, es decir, el cine es costoso de cualquier manera. Entonces, lo único que yo peleo, acaba de fallecer hace unos meses, lamentablemente, un gran, gran director mexicano, Jorge Fons, maestro mío, dirigió telenovelas también, yo lo conocí en la televisión, luego hice un par de películas con él, pero llevaba 20 años sin dirigir, entonces, eso a mí me parece lamentable, muy injusto, y además en detrimento del público que puede apreciar la película de un director ya consagrado, y al mismo tiempo, la película ópera prima de un director joven. Este año en México, se van a estrenar 5 películas en las que yo participé, afortunadamente, yo me dediqué más de 40 años a hacer casi exclusivamente televisión, no por elección, sino porque la televisión es tan absorbente que no da tiempo de hacer una película, o sea, los calendarios no lo permiten. Entonces, una vez que yo ya estoy, no tanto retirada de la televisión, pero sí de las telenovelas, y de esos 20 horas diarias de trabajo, 7 días a la semana, etcétera, etcétera, que ya lo hice mucho, tengo ahora oportunidad, y para eso he dado espacio en mi vida profesional, para hacer cine. Entonces, se estrenó a principios de año una película que tuvo mucho éxito en cartelera, porque es una película muy comercial, producida por Televisa, y con dos actores que son reconocidos, comediantes de la televisión, Consuelo Duval y Adrián Uribe. Una película, creo que afortunada, con un muy buen director, Noé Santillán López, que se llama Infelices para Siempre, una comedia romántica, simpática, pero lo que me agrada es que tuvo mucho éxito con el público, que estuvo muchas semanas en cartelera, con muy buenas audiencias en las salas. Luego se estrenaron dos películas, que son óperas primas, en donde es más incierto, ¿verdad?, la respuesta del público, porque hay que hacer más difusión, etcétera. Una se llama Los Habitantes, de un director joven mexicano, Homero Bueno, de la ciudad de Monterrey, filmada ahí, y de un género poco usual en México, que es el del terror, muy bien hecha, muy bien fotografiada, porque claro, el género del terror exige que visualmente haya momentos que uno se le enchina el cuerpo, ¿no?, muy bien musicalizada, muy bien editada, o sea, le tengo mucha fe a Homero Bueno, por esta primera película, es un largo de ficción, Los Habitantes. Luego se estrenó una película muy interesante, me parece a mí, que sería interesante para este tipo de eventos, festivales internacionales, la dirige Alexis Gambis, él es venezolano francés, aparte de ser regresado a la escuela de cine en la Universidad de Nueva York, él es genetista, o sea, es un científico y da clases de cine para la Universidad de Nueva York, pero Campus Abu Dhabi, allá en el Medio Oriente y su cátedra es el lugar en donde se encuentran el cine y la ciencia. Entonces, esta película que dirige en México, que se llama Hijo de Monarcas, es un largo de ficción, pero tiene que ver mucho con el área genética, que es en la que él se ha especializado y habla en particular de las mariposas monarca que viajan desde Canadá a través de los Estados Unidos y llegan a un poblado muy pequeño en el centro de México y que son características de esa zona del norte del continente americano. El personaje principal es un genetista que está estudiando las mariposas y es una película con, vamos a decir, sesgos ecológicos en el sentido que hace una denuncia que a partir del cambio climático está cambiando también la vegetación y por lo tanto la alimentación de esas mariposas que tradicionalmente son, tienen tres colores, naranja, negro y blanco. Ahora, con el cambio de alimentación están perdiendo el color naranja, etcétera, etcétera. Entonces, es una película sobre un tema ecológico hermosísima, hijo de monarcas. Más recientemente se extrañó una película mexicana que a mí me parece extraordinaria, muy inteligente, con un gran sentido del humor, pero un sentido muy refinado. Se llama El águila y el gusano. Es la insignia de nuestra bandera nacional es el águila y la serpiente. Aquí ya no alcanzamos a serpiente, se quedó en gusano. Pero es una película sobre, vamos a decir, una comedia, pero seria, una comedia inteligente, divertida, sobre, ¿qué será? Los caudillos, ¿no es cierto? Un gobernante que se vuelve un caudillo y es completamente sorprendente, inesperada. Yo hago el personaje ahí de una mujer francesa que tiene un hotel en la selva mexicana y es completamente excesiva, pero con un sentido del humor de Hugo Iriart, el guionista que es dramaturgo, es novelista, etcétera. Muy bien construido el guión y dirigido por su mujer de origen costarricense, Guita Shifter. Eso del águila y el gusano que se estrenó en el festival de Morelia en México hace seis semanas o menos. Y espero que se estrene ahorita en diciembre una película de animación norteamericana de Nickelodeon basada en una caricatura de televisión que se llama Casa Grandes y es sobre los mexicanos que viven en Estados Unidos y la manera en que integran sus costumbres a las norteamericanas. En particular la idea de conservar la lengua, de conservar las relaciones y estructuras familiares, etcétera, en una cultura muy diferente como puede ser la norteamericana de la mexicana. Casa Grandes es una caricatura para niños muy simpática en la que yo hago la voz de la bisabuela de toda esa familia que vive en México y que les reclama así no se habla, eso no se cocina así, etcétera, tratando de conservar sus tradiciones. Entonces, me siento muy satisfecha de que las películas se hayan estrenado porque algo que yo he observado del cine en mi país es que finalmente después de un enorme esfuerzo se logra consolidar una película, se filma, se edita, ya no hay editores ahora porque todos están editando series, entonces conseguir un editor es una labor titánica. Se postproduce, se estrena y digo, se postproduce, está lista y no se estrena nunca o pasan tres, cuatro años sin estrenarse. Eso a mí me parece lamentable y tiene que ver mucho con la manera en que a través del tratado de libre comercio de nuestro país con los Estados Unidos y Canadá se distribuyeron las salas de cine que son particulares, no hay salas de cine en México más que una o dos que son la Cineteca Nacional que sean del gobierno o que sean de las instancias cinematográficas, del Banco Cinematográfico, de los Estudios Churubusco, en fin, todas son particulares y claro, les dan preferencia a películas muy comerciales como lo son las norteamericanas en primer lugar que tienen un presupuesto enorme para difusión y promoción. Las nuestras no, entonces uno termina la película tendiendo que vender el carro y empeñándole la cosita que tenga, etcétera, y luego el que no se estrenen a mí me duele en el alma, entonces yo urgiría a los distribuidores que les hagan caso a nuestras películas, se van a sorprender, hay algunas que sí valen la pena y que sí tienen éxito en taquilla, pero si uno no las oferta, pues cómo las va a ver la gente si no tienen a dónde verlas, entonces ese sería mi único punto de preocupación, de que este esfuerzo enorme por conjuntarnos aquí, etcétera, y algunas de las películas que se presentarán aquí, nadie las habrá visto en México, eso es muy triste y ojalá se pudiera revertir esa situación para que haya acceso a todo lo que se filma en las salas, claro, ahora ya hay plataformas y todo eso, pero el cine, de acuerdo a mi perspectiva del siglo XX, el cine es un espectáculo para verse en una pantalla grande a oscuras, en silencio, con muy buen sonido y no en 17 capítulos que uno, ay bueno, lo dejo pausado y mañana regreso a seguirla viendo en una pantallita de 3x3, entonces eso desmerece desde mi punto de vista el propósito del cine, pero son las nuevas épocas, son las tendencias, son las plataformas y afortunadamente las películas que no ven la luz del día en la pantalla grande, en una sala de cine, pues tienen esa otra ahora alternativa de las plataformas.